Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, bro! Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano, esa fiesta, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, bro! Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita. ¡Tacatá, dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiezo la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá, mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiezo la fiesta, tacatá. M.O.R.M. Station. Me está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas. Dale tómate un vaso de agua con canela y verás muchachito, te pasan las penas. No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas. Oye muchachos, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas. El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo que antes de la Habana. Tacatá, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá, dale mamacita, 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 tacatá. Mira como dice mi tacata, que empiece la fiesta, tacata La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata, que empiece la fiesta, tacata Hacete el tacata que te gusta a ti mami Tacata, tacata, tacata bro Oh, oh, oh I went from hero to zero in one second When I was down you inspired me to reach heaven But then you broke me and hurt me and kept breaking You pushed me over the edge and now I'm just shaking We're drifting further and further away But you're still calling me back to play It's like nobody is telling me go This is how you break me Always pushing and pushing for more This is how you thank me Girl you're breaking me Girl you're breaking me You're always begging and pleading for your attention I'm not the same person no more, I'm someone different Although you caught me and brought me to this conclusion I need to fight you and conquer this here confusion It's like you crush me and tear me apart Then you repair me and go for my heart It's like nobody is telling me go This is how you break me Always pushing and pushing for more This is how you thank me Girl you're breaking me Girl you're breaking me Girl you're breaking me Girl you're breaking me You cut me down and I thought I wouldn't make it But then again you break me You take my body and spirit and then you shake it Girl, you know you break me down, 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 down Oh, 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 you know you break me Oh, 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 oh It's like my body's telling me go This is how you break me Always pushing and pushing for more This is how you take me Girl, you break me